Buenos días. Sí, siempre son buenos. Estás con vida. Y es todo lo que necesitas para darle la vuelta a cualquier situación. Si está lloviendo. Si está soleado. Si cantan los pajaritos o el gallo. La vida es hermosa. Estás aquí y ahora. Así que toma la actitud de ganador de ganadora. Todo desale bien. Hoy, no importa lo que suceda, tendrás la actitud correcta para enfrentar cualquier obstáculo. Tu inteligencia es la inteligencia infinita que fluye a través de cada uno de tus órganos y que le da vida a tu mente. Por lo tanto, siempre, siempre sabes tomar sabias decisiones en cada una de tus tareas. Tú sabes hacer el trabajo de Dios. Por eso repite después de mí. Tengo la fuerza, la vitalidad y la sabiduría para hacer todo lo que tenga que hacer hoy. Con alegría y con amor. Con alegría y con amor. Yo sé hacer el trabajo de Dios. Me permito amar y ser amado. No persigo más las cosas porque todo fluye de mí. Me permito expandirme cada vez más y más. Yo sé hacer el trabajo de Dios. Sé que mi relación con Dios es recíproca. Por lo tanto, todo lo que pongo en mí como verdad, lo estoy poniendo en Dios para que se haga una realidad. Yo sé hacer el trabajo de Dios. Me permito tener solo pensamientos de salud. Me permito tener solo pensamientos de amor. Me permito tener pensamientos de alegría, de abundancia y de paz. Me permito tener solo pensamientos de alegría, de abundancia y de paz. Me permito tener solo pensamientos de alegría, de abundancia y de paz. Soy grande y soy único. Sé que en mi individualidad está mi poder. Me permito ser. Me permito creer. Me permito crear. Ahora, hazte consciente de que estás aquí. Hazte consciente de tu cuerpo. De tu mente. Hazte consciente de tu ser. Y cada paso que des hoy, dalo con plena seguridad, de que tus pies son los pies de Dios. Cuida todo lo que dejas entrar a tu ser como verdad. Pues lo que pongas en tu corazón, lo estás poniendo en Dios. Y Dios es el Creador. Apropiate de la vida. Apropiate de la vida. Apropiate de ti. Ama las cosas simples. Ahí se encuentra la belleza. Y si te permites amar las cosas simples, cada vez, cada vez te volverás más grande. Así que con la mejor actitud, recibe este día como uno que ya es perfecto. Que tu ser más profundo te guíe para que se cumplen los deseos más hermosos de tu corazón. ¡Gracias!